Perdona Excuse me ¿Puedes decir cómo llegar al centro de la ciudad? ¿Cómo puedo llegar al centro de la ciudad? El bus departa en 10 minutos y puedes llegar a través de esta puerta. El autobús sale en 10 minutos. Puedes llegar a través de esta puerta. ¿Cuánto dura este viaje? ¿Cuánto dura este viaje? Up to 25 minutos. No más de 25 minutos. Disculpe, ¿podría obtener la contraseña de Wi-Fi? Excuse me, ¿puedo obtener el password de Wi-Fi? Claro, el password de Wi-Fi está aquí. La contraseña de Wi-Fi está aquí. ¿Puedo pagar con Apple Pay? ¿Puedo pagar con Apple Pay? ¿Puedo pagar con Apple Pay? Un cafecito descafeinado, por favor. ¿Puedo tomar decaf de café, por favor? Just a guess it, I'll bring it to your table. Siéntate, lo llevaré a tu mesa. Ok. Espero que este año obtengamos mejores ganancias. I hope we will make a bigger profit this year. Sure, hello. Claro, Carlos.